como estamos buenos días buenas tardes saludos a toda la banda del youtube miren hoy les traigo aquí un pequeño vídeo solamente para mostrarles la ganga que acabamos de agarrar miren como se pueden dar cuenta acabamos de agarrar el nuevo driver el PA2 y estos dos drivers que son de la marca italiana supuestamente si miren como ustedes pueden ver y eso los acabamos de agarrar el día de ayer y aquí está estos amplificadores que no ha tenido tiempo de mostrarse los que también no tiene mucho que los agarramos junto con las bocinas y los bajos de la marca jorber ahora se los voy a mostrar lo voy a abrir para que ustedes vean lo que acabamos de agarrar de adquirir bueno como ustedes pueden ver ya lo acabamos de abrir y aquí está lo que acabamos de agarrar quiero que ustedes chequen estos dos monstruos monstruos porque monstruos porque hasta ahorita es el amplificador más grande que tiene la marca jorber y quiero que ustedes chequen como están por ahí miren chulada chulada así como está esto lo acabamos de agarrar con el señor que bueno lo agarramos con el señor que nos vendió los bajos jorberos y los medios miren que chulada nada más es la serie e p 60 40 del jorberos 2000 watts rms por canal así como está el papá así como está el case así lo acabamos de agarrar bueno lo agarramos con el gabacho miren hasta eso me dio sus cables la verdad miren nada más aquí algo para que ustedes se dan cuenta así como está así viene bueno así se vino este rack tiene su caja para los cables cables de muy buena calidad la verdad si no me equivoco son como de 25 pies cada uno miren con sus conectores neotrick bueno esto es lo que acabamos de agarrar para que ustedes vean papá ahorita los voy a sacar del rack para que ustedes lo vean así es que esto es lo que acabamos de agarrar bueno lo que agarramos con el americano que nos vendió los bajos jorberos y los medios miren nada más que monstruos de amplificadores serie ap 60 40 profesional serie profesional del jorberos 2000 watts rms por canal así como están miren nada más todo cableado profesional este gabacho como se los dije tiene la compañía de audio la verdad esos amplificadores amplificadores nuevos están en 1800 casi 1800 más taxes y yo anduve buscando la misma serie en ebay y andan entre mil cien mil doscientos aquí están los amplificadores yo los iba a poner a la venta los dos por mil quinientos los dos ya como les digo en ebay andan por mil cien mil doscientos yo los dos los iba a poner a la venta en ebay andan por mil quinientos pero ya me salió un galo un amigo que los quiere y se los vamos a guardar por él bueno los voy a sacar del rack para que ustedes lo vean y como les digo también agarramos ese driver el pi e2 y esos drivers que son de la marca BNC Por ahí si alguien se interesa Se interesa Se los puedo vender Más baratos definitivamente que en la tienda Estos dos driver Y ese dry rack PA2 Prácticamente está nuevo En su caja todavía Bueno continuamos con el video Dejen sacar los amplificadores Para que ustedes vean que tal están Bueno Como pueden ver Ya lo terminamos de sacar del rack Y ustedes pueden ver Nada más que monstruo De amplificador La verdad miren como viene Es una chulada Esto es como de tape Pero se quita En si están en perfectas Condiciones El Jorbil La serie AP6040 La verdad una chulada Miren nada más Le voy a dar vuelta al rack Para que ustedes vean Como viene la verdad Viene muy bien el amplificador Si está pesadito Pesa como un K12 K18 Pero la verdad Miren todo como viene Sus entradas Para la señal balanceadas Vienen de 3 cuartos La entrada Todas sus entradas Son Neotrix también Tiene crossover Tiene integrado En la parte de atrás Ustedes pueden ver Para hacer sus conexiones Y ahí está Para que ustedes vean Y no les miento Aquí Prácticamente Aquí Chequen lo que dice 2000 watts A 4 ohms ¿Qué quiere decir A 4 ohms? Que este amplificador Le va a trabajar A 4 ohms Perfectamente No lo pueden bajar A 2 ohms Porque lo forzarían Pero a 2 ohms Les trabaja Perfectamente A 4 ohms Y les estaría dando 2000 watts Por canal Netos RMS Está la corriente Que necesitan No necesitan Como No jalan tanta luz Como los Cres audio De la serie K12 K18 Este es De 120 60 hertz 15 ampers Para que ustedes Lo vean ahí Y ahí está El otro monstruo Que acabamos De agarrar Como les dije Andan en ebay Así como está Estos están bien Cuidaditos La verdad La verdad Están Cuidadísimos Los tenía guardados Porque el Lee subgray Y agarró Los jorvill De los más nuevos Para que vean Que no soy mentiroso Miren Se los voy a mostrar Aquí las cajas De los jorvill Son las cajas De los amplificadores Jorvill Que le subgray No les miento Y no voy a ser exagerado Pero saben Cuantas cajas De amplificadores Tenía en su bodega Cuando entré Tenía más de 30 Más de 30 Cajas de amplificadores Jorvill Me dijo Que es dealer Ahora es dealer De la compañía Jorvill Y fue el que me vendió Este rack Así como ya están Como están Todo con cableados Todo Con los amplificadores Para que ustedes Puedan ver Como les dije Yo chequeen Nuevos Están en Casi 1800 Más taxis Es la serie Más grande Que tiene El jorvill Y El Crossover El que El crossover Que Que está ahí Es el Dbx Viene Para 2 3 Y 4 Vías Ese también Vino ahí Eso lo voy a vender Por si alguien Lo quiere Ese crossover Lo voy a dar En la módica Cantidad De 120 dólares El crossover Por si alguien Lo quiere Es el Dbx El 234xl Para 2 3 Y 4 Vías Los amplificadores Pues Como les dije En Ebay Así como están Estos Más maltratados La verdad Luego se ven Están en 1100 1200 Yo Los Bueno Los iba a poner En venta En 1500 Pero ya no me dio Tiempo un muchacho Que conozco Que los va a querer Y ya están apartados Para él Se va a llevar Estos 2 Bebes Bueno Eso es todo Muchachos Oh Déjenme les muestro El El dry rack El PA2 Que acabamos de agarrar Miren Prácticamente Lo único que le falta De adentro Es La esponja Donde viene Pero Así está Está Tra Nuevecito Prácticamente Nada más Lo sacó Me dijo Porque Lo Él también Se dedica a amplificar Grupos Pero tuvo Un problema Lo tuvo que vender Barato Y ahí está Trabajando Prácticamente Todavía tiene Los Plásticos Que traen Está nuevo Están en 399 En el Guitar Center Más envío Este está nuevo Yo lo voy a dar En 300 dólares Por si alguien Por si alguien se anima La verdad Se va a ahorrar Más de 100 dólares Por los Los taxis Y todo Y los dos drivers Los dos drivers Por ahí De la marca BMC Italianos También Por ahí Si alguien Nos interesa Nos voy a poner A la venta Bueno eso es todo Muchachos Que tengan Un buen Fin de semana Saludos Por parte De su amigo César Sánchez De Sonido Emperador Para toda la gente Bonita del YouTube Nos vemos